¡Suscríbete! La levanta para Ramírez, frente de Coriza, pero que viste la chica de detraso, acaja, baja, Jalio cuando lo entró en el delanteo, se va a la experiencia al Bajo Argentino, salió a Ruiz, Jalio de Cefa. Y acá Ruiz, empezó a tener el salto. Dali, para Ramírez, ya la vamos a dar cuenta para este, este Cacito, se va a la frente, la coleta, la reventura, la mano distinta, la mano, distinta, la mano, distinta, la mano. ¡Cresado! 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 ¡Nadalmente! ¡Cresado! ¡Pinta adelante! ¡Cresado ahora! ¡Para Ramí! ¡Venta Ramí! ¡Pinta! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Claro, este es el arco argentino y yo recibo un rechazo a la mitad del campo y la paro de pecho bajo la pelota, amago ir hacia el centro y me vengo por la puente izquierda Y AVANZO, AVANZO UNOS 20 METROS Y SE LA TOCO A TEÓFILO CUBIERO. TEÓFILO ME LA DEVUELVE EN PARÉN PERO LA DEVUELVE DEMASIADO FUERTE Y GAYO QUE ERA EL LATERAL QUISO PARAR LA PELOTA Y A LA HORA QUE LA PARO SE LE FUE UN POCO A LA PELOTA Y YO QUE PASABA DELANTE DE ÉL SE LA ROBO Y INMEDIATAMENTE A ESTA ALTURA DE AQUÍ COMENZO A ENTRAR YO EN DIAGONAL. SENTÓ POR ACÁ. CLARO, YO COMENZO A ENTRAR EN DIAGONAL. EL GOL DEGO HABERLO HECHO UN POCO MÁS ADELANTE TODAÍA. SÍ. SÍ. YO CALCULO QUE EL GOL LO DEGO HABER HECHO DE ACÁ. TÚ SOMÉS DEÍ. EXACTO. ENTONCES YO VENÍA PERFILADO, AMAGO IRME AL CENTRO Y AHÍ ES DONDE CEJA ME DA EL ESPACIO Y POR AQUÍ, POR ESO LA TIRO YO. Y DIGAMOS QUE LA PELOTA PASÓ DE AQUÍ ASÍ, HICE UN EXPECTO. CLARO, YO HICE ESTO HOY, LA PELOTA PASÓ AQUÍ, YO PUEDO METER AL OTRO LADO. ¡NO, ESO. QUI POR EL CAMzung. TAPAP ὁ tus ÍpIjá, hes ojé per rivalry. En la granja pa' comeh, cuesta por el frente de entrada, n' raisa. Léjan, eliminar el gol, increíble y introintencional, aldeos, en el alto radiomase antes amaguen salads. Con una juguera menos violista. Hasta el partido en el campo del el jugador nacional de Luján. Ahí lo arranca a Luján, el partido viene para Curilla. No cae esto fuera, sigue colocando a Luján, salió, pinta la pilar, ¡1! La pilar relativa del jugador, desesperada, pinta salida Luján. Y finalmente, la fiscal cero del campo. Salta a Luján, el jugador está saliendo a Luján, se apagina este, la de Muelve, muy apreciado de Luján, el lugar de transitar el galón. Lo venía a Marca Luján, permite la salida de Luján, la pared y ya una reemplada ya que ahora esperamos reemplar a todos los años tardados ya seguida ya que anda el otro el cuarto revés que tendría que dar disminuye para este que hoy no se va el tiro penal pero hoy dio también esperado para el partido prohibido es el parque para el otro y la pena máxima es el chico va a aceptar este punto a porquería de Ruizio se exigían todos los hombres desde sus limitaciones respectivas el áudio se exigió a un grupo de ciudadanos y a un grupo de ciudadanos que se exigían todos los pasos del área a un grupo de capital va a aceptarlo y va un gol asistido está en el salón y aquí se desplaza demasiado está saliendo los 25 minutos en el salón y en el salón y en el salón todo el barrio los diputados de Ruizio se desplazó y así se desplazó y así se desplazó a nuestro choosing se desplazó porque ya está Ahora la carcita arranca con el pecho, con el pecho, con el pecho de la ciudad, tiene que dar, va a quedar, tiene que dar, y ¡ay! Encantada la galleta que está a la magia, ya está mal, ¡ay! ¡Me daño! ¡Ay! Con el pecho de la tierra, exactamente a la ciudad. Regreso en esta dirección, aquí más o menos a esta misma altura. Yo vengo regresando y no voy hacia mi lado izquierdo, sino en forma recta. Viene el rechazo de la torre y la toma perfume. Entonces yo sigo avanzando y justo cuando la tiene perfume, quiere tirarla al área nuestra y Roberto levanta, ya le levanta el pie y le choca en la planta y la pelota sale disparada hacia mí. Pero yo recibo la pelota. ¿Tú lo recibes? Sí, 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 yo recibo la pelota aquí, ¿no? Y ya yo estaba aquí, aquí, a un par de metros míos. Entonces, él supuso que siendo zurdo, yo volteara hacia la izquierda. Lo lógico era si se fuera para allá. Así es. Pero en lugar de voltear hacia allá, yo volteé hacia allá y comencé a avanzar en esta dirección. Así es. O sea, yéndome hacia el arco. Ajá. Yo seguí avanzando por este lado y lógicamente nadie me cruzaba. ¿Por qué? Porque estaban todos lejos de mí. Claro. ¿No? Yo seguí avanzando y cuando yo llegué a esta altura, aquí más o menos, ¿no? Avancé un poquito más y Cejas estaba casi ya al borde del área grande. Ya. Entonces, yo lo que hice fue con esta parte de aquí, con la parte externa, bombeando la pelota a Cejas. Ajá. Entonces, cuando yo le sombréo la pelota, Mario Agustín se da cuenta que yo le estoy pasando la bola por encima y da un paso atrás y lo que hace es volar hacia atrás y manotearla. O sea, cuando él hace esto, él manotea la pelota, pero volando hacia atrás. Ajá. Y la pelota lo único que hace es tratar de amortiguarla y comienza a dar bote, 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 bote y entra al ángulo. ¿Ahora fue repetir el disparo? Sí, sí. Y luego pasó así. Y la pelota ya está en esa dirección. ¡Va a quedar perro para el arco! ¡Y! Cuando la pelota venía dando bote al arco, había un recogebola, que el recogebola se agarra la caída como queriendo que la pelota no ingresara. Sí, se abrazan. Ahí, claro. Claro, porque yo sigo corriendo hacia acá y aquí nos reunimos todos. Sí, es para mí, es para roble, es para pieza. ¡Va a tu marzo! ¡Organbre, perro, deja el cucho ahora para acá, Fox! Perú campeón, perú campeón, perú campeón. Perú campeón, Perú campeón, es el viento que repite la visión, Perú campeón, Perú campeón, la torre abandonó y el campo de juego es José Fernández, que va a poder sentir desfavorable para la ciudad de Perú, y el futuro de los líderes, venceremos a todos los rivales, y el futuro de los líderes, venceremos a todos los rivales, y el campo de juego es José Fernández, y el futuro de los líderes, venceremos a todos los rivales, y el campo de juego es José Fernández, y el futuro de los líderes, venceremos a todos los rivales, y el futuro de los líderes, y el partido de los líderes, venceremos a todos los rivales, y el equipo de Argentina empata Perú, 2 a 2, lateral, suplica y rollo, que es ahora para la selección terora, Perú campeón, Perú campeón, es el viento que repite la visión, Perú campeón, y se encarra palpitar mi corazón, Perú campeón, Perú campeón, y se encarra palpitar mi corazón, Perú campeón, Perú campeón, ¡Venceremos a todos rival! ¡Con el ego a cambiar! ¡Siempre arriba, pero de verdad! ¡Que perdón, poder esuelto! ¡Venceremos a todos rival! ¡Venceremos a todos rival! ¡Con el ego a cambiar! ¡Siempre arriba, pero de verdad! ¡Venceremos a todos rival! ¡Venceremos a todos rival! Seguro en frente, ¡Siempre arriba,berto del campeón, ¡Siempre arriba, de verdad! ¡Si yo te voy a hacer aquí! ¡West Con J切llosa! ¡